CLH es la empresa líder en el transporte de hidrocarburos y almacenamientos dentro de España. Dentro de CLH, antes de la firma del proyecto Inserta, ya teníamos puesta en marcha varias iniciativas. Tenemos un plan de acción social en el cual están involucrados los empleados de CLH, que se llama Nuestra Energía Más Solidaria. Y bueno, habíamos hecho alguna pequeña acción de concienciación, que pretendemos potenciar ahora con el tema del Foro Inserta. Desde luego nos ha servido para darle visibilidad, tanto dentro de la empresa, al tema de la diversidad y la igualdad de oportunidades, como fuera de la empresa.